Y oficialmente Casemiro ya es jugador del Manchester United Y no han tardado mucho en salir noticias respecto lógicamente a Frenkie de Jong Porque es un fichaje de un centrocampista al de Casemiro Y lógicamente repercute al fichaje de Jong por el Manchester United Y bueno, el primero creo que ha sido este periodista del medio The Athletic del Reino Unido Que ha dicho que el fichaje de Jong por el United es imposible O sea que está descartado, que no hay ninguna posibilidad de que vaya al United Ya que lógicamente pues el United se acaba de gastar Dicen 60 millones en fijos más 10 en variables a 70 millones en Casemiro Y más los centrocampistas que ya tiene el United que son McTominay También tienen por ahí a Fred También tienen a... no me sale el nombre ahora... de Eriksen Eriksen que lo han fichado este verano Ya son 3, Casemiro 4, Bruno Fernández 5 Y a lo mejor por ahí alguno me olvido Pero vamos, ya son bastantes centrocampistas Con lo cual pues no... No creo sinceramente que de Jong acabe yendo al United Además por lo que siempre hemos comentado aquí, ¿no? Básicamente por el hecho de que el United pues no está en... En la Champions Y lógicamente de Jong, como os he comentado siempre Quiere irse a un equipo que compita por Champions, ¿no? Que esté por lo menos en la Champions, por lo menos para competir, ¿no? Con lo cual pues me da la sensación de que como dice este periodista Como avanza este periodista Pues el traspaso de Jong al United no se va a hacer No creo que se haga Y bueno, pues por fin, ¿no? Por lo menos se acaba este culebrón de Jong Manchester United Que bueno, nos viene dando la turra bastantes semanas O sea, bastantes semanas O sea, ha tenido que fichar al United a Casemiro Para yo creo que dejemos ya de hablar de una vez De esto de Jong al United Y bueno, veremos lógicamente Si más periodistas lo acaban confirmando en las próximas horas Pero vamos, yo creo que todo parece indicar Que el United no va a fichar más centrocampistas Porque además se habla de que van a ir con todo a por Anthony El jugador del Ajax Que incluso van a ofrecer o habrían ofrecido 100 millones a los ellos O sea, una barbaridad Y bueno, o sea, lógicamente Si se gastan 100 millones más en Anthony Pues lógicamente O más de 100 millones, vete tú a saber Pues lógicamente no creo que se van a gastar Pues lo que se había comentado, ¿no? Unos 80 o más de 80 millones en Frenkie O sea, es que serían O sea, más el fichaje de Lisandro Martínez Que es otro jugador que puede jugar en la posición de medio centro Como pivote Pero bueno, está jugando de central Pero bueno, o sea, más el fichaje de Lisandro Martínez También Malasia El lateral zurdo No sé si... No sé si... Si Eriksen les costó dinero No me acuerdo exactamente Pero vamos, o sea Solo con los fichajes de Casemiro ahora Lisandro Martínez y Malasia O sea, si le sumas Lo que tienen pensado gastarse En... En Anthony Que no me sale el nombre Pues lógicamente O sea, es una barbaridad Si aún encima lo aumentas Pues lo que te puede gustar de John O sea, esto ya es... No sé O sea, esto es... Esto es jauja Y encima un equipo que ni se ha clasificado para Champions O sea, no sé dónde Sacas tú ahí los ingresos Pero bueno Veremos Veremos si el United Acá fichándonos a Anthony Lo que es seguro O prácticamente seguro Mejor dicho Pues es que pues... El United no va a fichar a a de John Además creo que Fabrizio lo comentó O sea, no lo comentó así tan rotundamente Pero sí que dejó caer un poco Que bueno Que con el fichaje de Casemiro Pues un poco El tema de de John Pues... Como que... Que nada O sea, que no va a haber nada Con lo cual Pues bueno O sea, tiene toda la pinta De que de John Si acaba saliendo del Barça Pues me imagino que irá al Chelsea Con lo cual Pues veremos Veremos qué acaba pasando Veremos Si... Si de John acaba saliendo o no Gerard Romero Dijo ayer que Esta próxima semana Pues va a haber una reunión Con de John Imaginemos un representante También para Negociar Pues su futuro Veremos si una salida O una rebaja de salario Y veremos Veremos si Pues de John Acaba saliendo o no Pero... Pero... Ya comentaremos Lógicamente Lo de rebaja del salario Pues... Ya lo hemos comentado Pero... Pero... Tendré que insistir Si finalmente Pues el jugador se queda Porque lógicamente No puede ser No puede ser Porque... Bueno Gerard también dio ayer Datos Sobre lo que cobra de John Creo que dijo No quiero decir un dato erróneo Perdón Pero creo que dijo 14 netos Creo que son 14 netos Pero bueno Ya vimos lo que dijo Bueno Lo que dijo Lo que... Los datos que dio a conocer Marca Si no recuerdo mal Fue el diario deportivo Que dio a conocer El contrato de John De estas primas temporadas Ya lo comentamos Si no recuerdo mal Y... Y no sé si esos 14 netos Es lo que viene cobrando Porque según marca Esta temporada De John Cobraría Creo que son casi 30 No sé si eran netos Creo que eran netos Con lo cual Pues... Bueno Veremos Veremos Si de John acaba O no Aceptando una rebaja Y veremos de cuánto Así que bueno Siempre y cuando no se vaya Claro Así que bueno Lo voy dejando por aquí Deja en los comentarios Otras opiniones Y nos vemos Hasta la próxima Adiós